Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre la luna, ¿de acuerdo? La luna es el satélite de la Tierra, es decir, es como un planeta pequeñito pero que da vueltas alrededor de la Tierra. En dar una vuelta entera a la Tierra, tarda 28 días. Y como la luna refleja la luz del Sol, podemos distinguir cuatro fases, según si la refleja más o menos. Luna llena, vemos la luna del todo. Cuarto menguante, la luna se hace pequeña. Luna nueva, la luna desaparece. Y cuarto creciente, la luna vuelve a crecer. Fíjate las distintas fases de la luna. En hacer toda esta vuelta, en hacer todo este ciclo, tarda 28 días. Ojo, un truco. Para poder recordar y reconocer cuál es cuarto menguante y cuarto creciente. La luna es mentirosa. Cuando se hace pequeña, tiene forma de C. Cuando se hace grande, tiene forma de D. ¿De acuerdo? Crecer no es una C, es una D. Aparte, la luna, según donde esté, provoca distintos fenómenos. Por una parte, eclipse de Sol, que es cuando la luna se pone entre el Sol y la Tierra. El eclipse de Sol, la luna tapa la luz de la Tierra. Eclipse de luna. Cuando la Tierra se pone entre la luna y el Sol, y entonces no vemos la luna. Eclipse de luna. No vemos la luna. Repasamos. La luna es el satélite de la Tierra, y tiene cuatro fases. Luna nueva, cuarto creciente. Luna llena, cuarto menguante. En pasar estas cuatro fases, tarda 28 días. Y aparte, según su ubicación en el cielo, se pueden dar dos fenómenos. Eclipse de Sol. La luna tapa la luz del Sol a la Tierra. Y eclipse de luna. La Tierra tapa la luz del Sol a la luna. Hasta pronto.